¿Qué es lo que vamos a hacer para dimensionar una pieza? Lo primero que tenemos que hacer es determinar los efectos de las acciones, que ya lo hemos visto en el caso anterior, y compararlo con la limitación que tengamos. La limitación de resistencia de esas secciones en el caso de estados de límite último o la limitación de desplazamiento, por ejemplo, en el caso de estados de límite de servicio. Y para esto tenemos que utilizar modelos simplificados, que eso es algo que vamos a ver también en este tema. Vamos a ver qué modelos simplificados podemos utilizar para las uniones de las piezas y qué modelos simplificados podemos utilizar para las secciones, porque no todas las secciones se van a comportar igual. Y naturalmente vamos a utilizar modelos simplificados para las piezas. Normalmente vamos a trabajar con vigas, que son elementos unidimensionales, pero también nos podemos encontrar con otros elementos que vamos a modelizar como elementos bidimensionales. Y recordar que estos son modelos. Naturalmente una viga no es un elemento unidimensional. Es un elemento, como todo lo que existe en la realidad, que tiene tres dimensiones. Pero nosotros asumimos que una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras y eso lo que estamos haciendo es un modelo de la realidad. Por lo tanto vamos a tener que dimensionar frente a dos tipos de estados diferentes, estados de límite último y estados límite de servicio. En este tema nos vamos a centrar en los estados límite último y posteriormente veremos los estados límite de servicio, que en eso ya implica el cálculo de desplazamiento. Dentro de estados límite último hay que tener en cuenta diferentes cosas. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la resistencia a las secciones, pero vamos a ver que también aparecen fenómenos que nos limitan esta resistencia a las secciones, como es el pandeo lateral, que la propia sección pandee, o la bolladura, que haya partes de la sección que se aboyen y que no sean capaces de colaborar en la resistencia a la sección y veremos cómo podemos lidiar con eso y cómo podemos prever si se va a producir una bolladura o no. Bueno, en el código técnico tenemos todos estos apartados en el caso de resistencia a las secciones, resistencia a tracción, a cortadura, a compresión, a flexión, a torsión e interacción de esfuerzos. Nosotros nos vamos a centrar en tres de ellos, cortadura, flexión e interacción de esfuerzos. Vamos a dejar a un lado la torsión porque es un caso poco habitual y además, si sois capaces de calcular frente a los otros tipos de esfuerzos, leyendo el código técnico vais a ser capaces de sacarlo. Y también vamos a obviar el caso de tracción y compresión por dos motivos, fundamentalmente porque estos casos suelen ser más críticos, sobre todo en el caso de compresión, es más crítico no el analizar la propia sección, sino la propia pieza, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema cuando veamos elementos verticales, pilares, que van a estar comprimidos, y ahí lo más crítico va a ser normalmente el pandeo, y también porque estos esfuerzos axiles van a estar contemplados cuando veamos la interacción de esfuerzos. Cuando tenemos una interacción de esfuerzos, tenemos dos casos, interacción de flexión con cortante o interacción de flexión con un axil, que eso es lo que llamamos flexión compuesta, interacción de flexión con cortante es flexión simple. Por lo tanto, con estos tres casos os vais a hacer una idea bastante clara de cómo dimensionar cualquier tipo de sección. Y en todos los vídeos vamos a intentar buscar una aplicación, vamos a seguir con el ejemplo que estamos viendo en todos estos vídeos, ya hemos visto cómo calcular todas las cargas en este problema de la marquesina, y ahora lo que vamos a aplicar es todo lo que vayamos viendo, a cómo comprobar si este Dintel, con esta sección y con un A0 de tipo S275, es capaz de resistir las cargas que hemos calculado en el tema anterior. Así vamos a poder ver una aplicación práctica de todo lo que veamos, y para eso vamos a recordar que la hipótesis más crítica que vimos en el tema anterior era la hipótesis de la carga de nieve, en la que también colaboraba la carga permanente y la carga de viento como carga secundaria.